Te robas mi atención, me das inspiración Tu rostro es el poema que más me cautivó Tu cuerpo angelical, tu forma de pensar En tus ojos bonitos, me veo en la eternidad Y yo vivo para usted, me muero por saber Serán míos tus labios, si me quieres también Si me quieres también, pues házmelo saber Me pones a temblar y con sinceridad Te digo que te quiero y que no pienso en nadie más Que no siento mirar, que es mi debilidad Y solo con un tierno beso que siente Ya conmigo estoy contento Yo contigo me dejo ganar Con tal de que sonría Se ha vuelto mi obsesión Estar pensando en ti Mi sueño es conquistarte Y que me des un sí Y que me des un sí Y estar juntos los dos No existe otra mujer Que sea tan especial Lo admito y te deseo Hoy sería lindo hasta aplicar Y ya en la intimidad Vamos a platicar De todas estas cosas lujas y curiosas Que te parecen gracioso Ser tu amigo, amante y algo más Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero